No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Ay hijo de... me asustas Perdóname ya yo, no me regañes Es una canción dolorosa Chomis, así anda la chomis De intensa hoy ¿Qué es hoy? ¿Martes? ¿Miercoles va? No ya, miércoles Bueno, bienvenido señor, señora La parte cara importante Y que vende de este espacio noticioso Tan cara es Esta sección Que en la vida telefónica Tengo a una de las mujeres Más bellas en el deporte mexicano Y además exitosa Y además que Es entrenadora, es atleta Y que está ya clasificada Si no me fallan los datos Para Barranquilla 2018 en la disciplina de badminton Salud en la línea A Cintia González ¿Cómo estás Cintia? Buena tarde Hola, muchas gracias por la invitación Y pues estoy muy bien Muy contenta de que nos hayan Dado la oportunidad De brindarnos un espacio en su programa Oye Cintia Oye Cintia, yo platiqué contigo Si no mal recuerdas Un par de años en Acapulco Cuando estabas como entrenadora De esa selección de Ciudad de México Para la Olimpiada Nacional Allá en el Era un casino, creo Que estaba ahí en el frontón Pusieron las canchas de badminton Y en esa ocasión Platicábamos que tu proceso Del ciclo olímpico Tenías dudas Venías Como con cierto sabor amargo Por situaciones a que habían pasado Pero hoy Dos años después Cambian las cosas ¿No? Es un sabor más dulce Sí, bueno Fíjate que La mayoría de las veces Como deportista de alto rendimiento Pues tienes bajas Tienes altas Y no siempre estás como Al cien Tanto psicológicamente Como físicamente En ese entonces Fue cuando estaban Por venir Los Juegos Olímpicos De Río 2016 Exacto Y pues bueno Ahorita Dejé pasar ese ciclo Y pues Estoy intentando Como psicológicamente Estar más estable Y llegar Al cien por ciento A los Juegos Centroamericanos Que Como ya bien decías Al principio Ayer Se dio la plaza La cuarta plaza Para asistir A los Juegos de Barranquilla Dos mil dieciocho Y pues espero que Podamos dar los resultados Y mejorar el ciclo pasado En Centroamericano Recuérdanos Cómo nos fue En Joaquín Jalapa Justamente El badminton ¿No? Sí Justamente En el 2014 Los Centroamericanos Fueron Nos tocó ser En Jalapa Y pues bueno Ahí gané Tres medallas De plata Una en dobles Una en dobles Mixtos Y la otra Por equipos Son las modalidades Que son las modalidades En las que yo Me especializo Y pues bueno Anteriormente Ya había participado En los Centroamericanos Dos mil diez En Mayagüez En donde ahí Sí había ganado Dos medallas De oro Y una medalla De plata Qué tan difícil Es este Bueno Más experimentada Pero no No la ventaja De estar en casa Colombia Una tierra difícil Y me refiero Que los deportistas Pues muy muy bien preparados ¿Cómo vislumbras Para este Para este Comienzo del ciclo olímpico? Pues yo creo que Vamos a empezar Muy bien La verdad es que Tenemos una muy buena Selección nacional El equipo va bastante completo Y como principales Contrincantes Tenemos a Guatemala En primer lugar Ok Que es en donde Está jugando Uno de los mejores Badmintonistas A nivel panamericano Que se llama Kevin Cordon Y pues a él Ha estado rankeado En el lugar Número ocho A nivel mundial Y en segundo lugar Viene Cuba Que también tiene Muy buenos jugadores En la rama Varonil Y en la rama Femenil Entonces por equipos Estaremos Pelando con ellos Y en las pruebas Individuales En mujeres Cuba es nuestro Contrincante Perdón más fuerte Pero ganable Sí Gracias Gracias A la preparación Que hemos tenido En centroamericanos Pasados Ha sido el resultado Favorable A nosotros Y pues las finales Casi siempre Llegamos a hacer México Contra Cuba O México Contra República Dominicana El año pasado Si no mal recuerdo Habías hecho una ligera Pausa a tu carrera Deportiva Te dedicaste más A lo académico Pero ahora De lleno Me imagino La preparación Hacia Hacia Barranquilla Y pues el año pasado Apoyan para competencias Que se llevará a cabo Que se llevará a cabo Y ya voy en Por equipos Dobles Que la clasificación Se debe jugar De jugar la modalidad De singles Y pues bueno Al final de cuentas Firmaron Una nueva convocatoria Después de dos selectivos Que ya se habían llevado a cabo Con Conade Para proteger a un jugador Que en estos momentos Ya se retiró De la selección nacional Ya no juega más Badminton Y pues bueno Ahí en el selectivo Me dejaron Fuera Porque no tenía Ranking en singles Entonces No pude participar Y al final La confederación Panamericana Y el consejo técnico Decidieron que se le Otorgaba una plaza Más a México En donde por ser Seis veces Campeona nacional Medallista Centroamericana Y Panamericana En mis modalidades Me otorgaba esa plaza Y pues bueno Ahora Somos cuatro Las mujeres Que vamos a ir a participar Y cada una Va a jugar Una o dos modalidades Pues ahora Demostrarlo en la cancha ¿No? ¿Por qué te dieron Esa oportunidad Cintia? Y pues sabemos Que lo vas a hacer Te mandamos un abrazo Estás en Ciudad de México Ahora ¿Verdad? Así es Nos encontramos por acá El próximo mes Empiezan nuestras concentraciones Y como dices Pues a prepararnos Y a demostrar Que ninguna plaza Es un regalo Te mandamos un abrazo Cintia desde Jalapa Que fue tu casa Hace cuatro años Y seguirá haciéndolo Un abrazo Cintia González Así es Muchísimas gracias Y pues a todo el público De Jalapa Les mando un gran abrazo Porque son unos grandes Amplitiones Gracias a Cintia González Una de las mejores Jugadoras de badminton Que tenemos en el país En contacto Cintia González Cintia González Cintia González Cintia González Cintia González Cintia González